Sí, bueno, a nosotros nos corresponde la vigilancia epidemiológica en el aeropuerto, se está haciendo un reforzamiento por parte de la Secretaría de Salud, pero sobre todo la coordinación también con la Secretaría de Salud del Gobierno de México, ellos son los que hacen el análisis, nosotros también tenemos un convenio con IMEGEN, el Instituto de Investigación Genética también que hace investigación relacionada en particular con las mutaciones del virus del COVID-19, el SARS-CoV-2, y a partir de ahí es que nosotros pudiéramos llegar a saber si es que hay presencia de esta variante en la Ciudad de México. Hasta ahora no hay ninguna alerta en este sentido, y también hay que decir que aún hay investigaciones a nivel internacional sobre esta variante que se encontró en Sudáfrica y el impacto de la vacuna o si cubre la vacuna también esta variante, pero todavía se está en este proceso y por lo pronto pues es nada más darle seguimiento y no pues tener gran alarma hasta que no sepamos exactamente cuáles son las condiciones de esta variante y nosotros pues estar como siempre atentos. Muchas gracias.